Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bueno, hoy es miércoles y, bueno, hace frío, amigos, estamos con 9 grados. Les quería mostrar unas pequeñas compritas que hice en Daiso para esta Navidad. Tengo que empezar a limpiar y a grabar las cosas que tengo para decorar este año en Navidad. Así que, bueno, les voy a mostrar unas pequeñas compritas que hice el otro día para completar mi colección de decoraciones de Navidad. Miren, amigas, estoy enamorada. Miren qué bonito, qué lindo, qué hermoso, qué precioso. Es como un cojín para el sillón. Tengo otros que voy a poner del año pasado. La verdad que habían muy bonitos ganas de comprarme dos o tres de diferentes dibujos, de diferentes figuras, pero la verdad que no puedo gastar tanto. Entonces, solo me compré uno en Daiso, menos de 5 dólares. Miren qué hermoso que es. Así que estaré limpiando bien suave, bien peludito. Menos de 5 dólares este arbolito que dice Merry Christmas. Y tiene estas decoraciones aquí. Y este lo voy a poner en el sofá. Me encanta. Es hermoso. Bueno, compré este a menos de 5 dólares. Después compré este. Miren qué bonito. Un pinito que acá tiene una estrellita para ponerle en la punta. Un pinito blanco con rosita. Muy bonito. Este me salió menos de un dólar, amigas. Menos de un dólar en Daiso. Están estos pinitos este año. Ya saben que en Daiso vienen siempre decoraciones diferentes. Vamos a ver dónde ponemos este hermoso pinito. Después compré. Ay, miren qué bonito. Es un trencito. Es un trencito como de madera. Está muy bonita la cajita también. Muy bonita la cajita de... La cajita con estrellitas... Estrellitas rojas, doradas. Está precioso. Les quería mostrar el trencito. A ver, ya lo voy a ir buscando. Viene así como en partes. Es de madera, parece. Esta es la parte del trineo. Y después vienen Santa Express, se llama. Vienen los vagones, se unen. Y está muy bonito, amigas. Este me salió menos de 3 dólares. Y trae 2, 4, 2, 4, 5 piezas. Miren qué bonitos están cada pieza. Qué delicada. La verdad, me encantó este. No pude dejarlo en Daiso. Me lo tuve que traer. Está muy bonito. A ver si armó una decoración en una mesa, algo así. Menos de 3 dólares este hermoso trencito. Esto, amigas, miren qué bonito, amigas. Esta es una decoración también como de madera. Menos de 2 dólares. Es muy económico. Y trae 2 piezas. Ya vamos a sacarlos porque ya los vamos a usar. Miren qué belleza, amigas. Trae un arbolito, un pinito, como de madera. Precioso, verde con amarillo. Y trae este caballito con este. Qué bonito, qué bonito. Muy bonitas las dos piezas. Este set, menos de 2 dólares. Me pareció muy barato. Y la colección son de 2. Este y otro. Así que por eso compré el otro también. Para completar la colección de 2. Este también, menos de 2 dólares. A mí me encantan las decoraciones de Navidad. Yo sé que no soy buena decorando, pero... Ya saben que en Daiso se consiguen piezas únicas que no se repiten. Y que son muy económicas. Por eso hay que aprovechar cuando están. Hay que aprovechar. Este set viene con un muñeco de nieve. Men qué bonito, amigas. El otro trae el pino y este trae el muñequito de nieve. Y trae este como trineo con el Santa y un regalito. Precioso. Este set, por menos de 2 dólares. Me parece que está muy económico y muy bonito. Así que me compré los dos sets. Menos de 4 dólares los dos sets. Y el trencito me salió menos de 3 dólares. Después, miren, compré este pequeño arbolito. Miren qué bonito. Es plateado con esferitas doradas. Y este me salió menos de 2 dólares. Y trae con su macetita plateada, la estrellita. Muy bonito también para poner en algún lugar de la casa. Precioso. Tengo que sacar todo lo de aquella repisa que está todo en la decoración de otoño para poner esta decoración de Navidad. Y compré esta estrella que salió menos de un dólar. La estrella para el árbol. Y este cartelito que dice Merry Christmas en dorado. Menos de un dólar las dos cosas. Muy barata, la verdad. En Dyson, en decoraciones, es lo más barato. Ah, y por último, no sé por qué esto no me lo envolvieron. Esta bola. Miren qué hermosa bola navideña. Que tiene a Santa y un arbolito y un osito de peluche. Muy bonita. Esta me salió menos de 3 dólares. Muy barata, la verdad. Muy económica. Preciosa. Miren el pie con el arbolito. Las estrellitas doradas. Muy bonito. Así que esto va a tener un lugar muy especial. En mi sala o en mi repisa, no sé. Tengo que empezar ya con las decoraciones y la limpieza de la casa, amigas. Tengo también ropa que he comprado de segunda mano para mostrarles. Y bueno, ya iré poniéndome al día con las grabaciones de los videos. Bueno, terminé de mostrarles lo que es las compras. Ya no he comprado más nada, ni voy a comprar. No he comprado más nada, ni voy a comprar. Ya he comprado todo este año. Así que bueno, estaré mostrándoles qué otras decoraciones voy a usar. De las que ya tengo que traje de Japón. Que encontré que traje de Japón la otra vez. Y que todavía no las he usado. Otras que compré la otra vez con mi esposo. En una casa que estaban en rebajas. ¿Se acuerdan? Tengo que mostrarles. Y las decoraciones que tengo ya de años anteriores. Bueno, amigas. Empieza diciembre. Este mes hermoso. De blog más. De Navidad. De Año Nuevo. De decoraciones navideñas. Un mes muy bonito. Así que bueno, espero que todos tengan un mes muy lindo. Muy bonito. Con su familia. Con sus amigos. Yo me siento dichosa de tenerlos a ustedes. Todos los días. Que ven mis videos. Que me dejan sus hermosos comentarios. Otro año más. Ya van tres años que estamos juntos. Y casi tres años. 2020, 21 y 22. Casi cuatro años. 23. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Con mi familia. Tengo a mis hijos. A mi nieto. Que aunque lo tengo lejos. Mi hijo grande siempre me manda fotos y videos de mi nieto. Tengo a mi esposo. Tengo a mi amiga Ale. Gracias a Dios. A su hijo. Jun. Que es como un sobrino para mí. Este. Y bueno. Vamos a pasar esta Navidad con mi amiga Ale. Si Dios quiere. Con su hijo. Con mi esposo y mis hijos. Y también con ustedes. Porque siempre les compartimos nuestras vivencias. Nuestras experiencias. Nuestras reuniones. Nuestros paseos. Nuestras comidas. Todo con el afán de compartirles. Para que ustedes tengan un rato para compartir con nosotros. Si se sienten solos. Todos a veces nos sentimos solos. Necesitamos a alguien que nos comparta cosas lindas. Amigos. Aunque sean virtuales. Aunque estén lejos. Yo sé que muchos me consideran parte de su familia. Igual que yo ustedes. Aunque no los conozco en persona. Y bueno. Muchas gracias a todos los que compartieron este año conmigo. Gris Amina en Turquía. Al turco. A mi amiga de Argentina que vino. A Ana. También a otras uruguayas que vinieron y estuvieron conmigo. Otras amigas mexicanas. Otra chica de España. Muchas personas me han reunido este año. Y han compartido conmigo. Este año 2023. Así que bueno. Muchas gracias también a la gente que estuve en Seúl. Con ella. Mi amiga de Ecuador y su familia. Mi amiga Vero. Mexicana que vive ya en Seúl también. Bueno. No me quiero olvidar de nadie. Porque yo sé que hay mucha gente que a veces me olvido. Pero yo los tengo en mi corazón siempre. Holguita que siempre está ahí. Kimberly. Isabela. Carlos. Mi amiguito de Seúl. Mi hermanito. Seba. También que vive en Seúl. Que siempre yo sé que me mira. Aunque no me comente. Ahora. Bueno. Mucha gente que yo sé que me mira siempre. Y no me quiero olvidar de todos los amigos y amigas. Que tenemos canales. Que nos apoyamos siempre. Estamos ahí mirándonos. Para apoyarnos. Y seguir creciendo juntos. En este difícil mundo de YouTube. Muy competitivo. En estos días. Así que bueno. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y vamos a empezar este diciembre. Diciembre. Para despedir el año. Con mucha alegría. Mucho amor. Mucha esperanza. Fe. Para el próximo año. Amistad. Familia. Y bueno. Vamos para adelante. Que se puede. Y no rendirnos. Gracias. Los quiero mucho. 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 Y nos vemos. En un próximo video. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Y sus likes. Chao.